Familia Oxígeno 100.4 llegó el día del concierto, aquí continuamos en el ensayo final de lo que será esta noche, la presentación a las 8 y 30 del inicio del tour La Familia 2015, vamos a buscar a J Balvin por aquí, estamos cuadrando temas de sonido, ¿cómo estamos J Balvin, Oxígeno Colombia? Pues acompañándolo también en este ensayo final, ¿ya pocas horas? Sí, ya no falta nada, gracias a Dios, pero bueno, aquí estamos hermano, preparados para hacer historia, papá. Y para romperle esta noche, bueno, vamos a subir al escenario para que los oyentes de Oxígeno 100.4, pues conozcan de primera mano y en la voz de J Balvin, que es lo que vamos a presentar aquí esta noche, así que el micrófono es suyo, maestro, bienvenido a la radio que está de moda y hoy, reportero Oxígeno, la contratación más costosa que ha tenido Oxígeno 100.4, J Balvin, hoy hablando con sus músicos, hablando en el escenario y por supuesto, eso es como un niño que estrena juguete, ¿cierto? Claro, estamos súper ansiosos hermano, felices, aquí concentradísimos en esto. Bueno, luces, cámaras, acción, ahí te vas con Laurita, tu micrófono y adelante, hasta el escenario, papá. A ver, vamos por acá, caminando. Aquí está Lala, Lala, ¿qué piensas? Sí, qué bueno. ¿Qué piensas, Felipe? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras hoy? Bien. Muy bien. ¿Qué bien lo que estás hablando? Saluda a la gente de Oxígeno. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Roby, el encargado de todas las cosas que van pasando en el escenario. Aquí está Daniela, encargado hoy como del vestuario, aparentemente. Está Germán, el hombre encargado de el sonido interno en la gira. Germán, un saludo a la cámara. Hola. Le saluda a tu tierra Colombia, a ver. Ah, mira, siempre está la bandera de Colombia ahí. A donde quiera que vayamos siempre la ponemos ahí, el hombre la pone, ese es como sueltar. ¿Cómo te sientes, Germán? Qué bueno. Me alegra mucho. Bueno, vamos para... Fabio. Saludo, Fabio, a toda la gente. Hola. Qué bueno. Me encanta. Vamos por aquí. Aquí están parte como de... Aquí está ahí, Bici, los bailarines. Qué pena de los que vemos por acá. Saluden a la gente de Colombia. Qué bueno, me alegra. Eso vamos. Seguimos. Oye, mira, acá otro bailarín. Pol, Pol, ¿qué quieres decir a la gente de Colombia? Me encanta. Está increíble. Vamos por acá. Aquí están haciendo el montaje. La verdad, pues, están terminando... Aquí están el tigre que representa la gira. Si quieren, vamos por este lado para que no se vayan a aporrear. Cuidado. Como pueden ver, los bateristas, el guitarrista, el bajista, el teclado, no están. Ah, bueno, están por aquí. Míralos. Aquí está el señor guitarrista. Saluda a la gente de Colombia. Todo bien. Hola, mucho gusto. Qué bueno, me alegra. Este es hombre... Este es Papo, el hombre de la guitarra. Aquí tenemos al señor... Tomás. Es gringo. Es gringo. Say hello, Tomás. Hello. Buenos días. Buenos días. Aquí tenemos al Gio de Costa Rica. Guatemala. ¿De dónde eres tú, Gio? Hondureño. Saludos. ¿Qué tal? Hey. Y ahora sigue Antonio Espósito de Puerto Rico, en los teclados. ¿Qué opinas tú? Yo, qué bueno. Me alegra muchísimo. ¿Está? Oh, no, que es fe. Mirá en la cara. Le he hecho eso a todo el mundo. I've done that thing to everybody. Es cool. Bueno, aquí está Becky G, que es una gran artista aquí de Estados Unidos, que está haciendo ensayo con el señor coreógrafo. Y acá, bueno, pueden ver parte del set, todos los puentes que hay, la familia, el tigre. Miren para arriba, todas esas luces, arriba, 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 arriba. Toda esa estructura, bueno, aquí es gran parte de lo que está pasando en la gira, la familia, que va a llegar a Colombia muy pronto. Esas luces son las que hay que traer a Colombia, que son esas cuadras, esas líneas, exactamente esas que tienen movimientos de 360 grados y esas, bien interesante. ¿Qué cuadras has traído a Colombia? Bueno, pues así como nos ha escrito muy bien, oiga, yo creo que pasa la prueba, J Balvin también como reportero, lo hace muy bien. No, y lo que respondieron los músicos fue increíble. Increíble. Y todo el mundo fue muy rápido para hablar. Las primicias. Sí. Primicias de lo que se viene en la carrera de J Balvin. Bueno, pues mientras disfruta de un delicioso café, tápeme ahí la margen. No, mentira, sí. No, no hay pauta. No, no hay pauta. Bueno, y estamos preparados ya usando los detalles de lo que será, pero lo he visto también que en el show va a haber algo que está de moda también, un juguetico que lo he visto también en Instagram, que está por allá, de pronto si nos lo acercamos más adelante para dar unas clases a los oyentes, ¿cómo le ha ido? ¿Fácil, difícil? No, es bien, yo disfruto mucho estar ahí en ese aparatico, la disfruto muchísimo. ¿Cuál es la canción que se va a cantar haciendo el show con esto? 6 AM, pasarla bien, sí. 6 AM, ¿y la hacemos? Como claro, ahorita. Claro que listo. Ahí como manejo esa vuelta. Bueno, listo, ya le vamos a mostrarla también aquí en la radio que está de moda, J Balvin, pues todo el éxito del mundo esta noche, a las 8 y 30 vamos a estar aquí en primera fila disfrutando de este gran concierto y bueno, nos pedimos de la radio que está de moda, pero el despide, el informe, porque lo hizo todo, pues no lo voy a hacer yo. También gente de Oxígeno, soy J Balvin desde Miami, nos vemos pronto en Colombia, recuerdo el 30 de octubre, let go, un beso y un abrazo, cuídense. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!